¿Cómo sea el aplauso o se quedan con la duda? A la una, a las dos, y a las tres. Una tarde, en estos momentos de alta tecnología. A la una, a las dos, y a las tres. A la una, a las dos, y a las tres. A la una, a las dos, y a las tres. A la una, a las dos, y a las tres. A la una, 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 a las tres. ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a solicitar la presencia de sus padrinos de nación, el señor Francisco de Muzúñiga y su señora esposa Sandra de Lejos. Música Compartiendo este tradicional dance, solicitamos la presencia de sus padrinos de nación. Y vamos a solicitar la presencia de su señor padre, Luis Carlos Lona, y su señora y su señora madre, Natalia Lenzuño. Música Nos solicitamos la presencia de los abuelos padrinos de nación. Música El señor Francisco de Muzúñiga y su señora Socorro Zuní. Música Solicitamos la presencia de los abuelos padrinos. Música 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 América Esmeralda González y acompañante. Madrina del Amo Artificial, Esmeralda Rubí Luna y acompañante. Madrina de Coquí, la señora Juana Salvador y acompañante. Madrina de Coquí, la señora Juana Salvador y la señora Juana Salvador y la señora Juana Salvador. Madrina de Coquí, la señora Juana Salvador y acompañante. Madrino del estilo, el señor Rodrigo Zúñiga Mendoza y la señora María Jesús Romero. ¡Suscríbete al canal! 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 Levantamos nuestra copa lo más alto y al amor de tres decimos Salud, una, dos, tres, Salud. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a mis padres por todo el apoyo y por todo lo que se ha dado para mí. Siempre han estado conmigo. Gracias, sí que te divertimos. ¿Cómo vio el baile? ¿Cómo vio el baile? ¿Sorpresa? ¿Cómo vio el baile? ¡Muy bien! ¿Qué más le gustó? ¡Todo! ¡Todo muy hermoso! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? El baile. ¡Lo mira bueno! ¡Désela bien! ¡Ya se fue! ¡Ya pártelo! ¿Qué le manda a decir a su hermana? ¡A mi hermana! ¡A Elena! ¡Désela usted! ¡Ah, pues es mi hermana! Este, que le mando saludos a mi hermana y a mi hermano Rodrigo y a mi hermano Sergio, que fueron los que se quedaron. ¿Qué te pareció la fiesta? ¡Muy bien! ¿Qué sigue? ¡Es una partida de paz! ¡Muy bien! ¡Existe un múltiplo para entregar el alma! ¡Existe un MI! ¡Y para dedicarse toda una vida o una sola razón! ¡Tú eres este símbolo! ¡Porque tú eres nuestra principal razón! ¡Estamos juntos! ¡Hoy y escucha siempre! ¡Dando lo mejor que tenemos! ¡Nuestra música de banda! ¡Nuestra música de banda! ¡Nuestra música de banda! ¡Nuestra música de banda! ¡Muy bien! ¡Hoy y escucha siempre! ¡KRV! ¡Panda! ¡Suscríbete al canal! 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 Y con lo que les siga bailando, sabroso, seguimos adelante. Y con lo que les siga bailando, sabroso, seguimos adelante. Y con lo que les siga bailando, sabroso, seguimos adelante. Y con lo que les siga bailando, sabroso, seguimos adelante. Y con lo que les siga bailando, sabroso, seguimos adelante. Y con lo que les siga bailando, sabroso, seguimos adelante. Y con lo que les siga bailando, sabroso, seguimos adelante. Y con lo que les siga bailando, sabroso, seguimos adelante. Yo sé que te encanta, te vendrá a buscar. Y con lo que les siga bailando, sabroso, seguimos adelante. Y con lo que les siga bailando, sabroso, seguimos adelante. Y con lo que les siga bailando, sabroso, seguimos adelante. Y con lo que les siga bailando, sabroso, seguimos adelante. Y con lo que les siga bailando, sabroso, seguimos adelante. No, no, no ¡Vamos! ¡Vamos! Por acá, si les sobra un refresquito, que nos regalen, que nos vean por acá a los muchachos de la banda, se me ha tan secado ya. Un refresquito. Claro, por favor, si le das el favor de un chesquito por acá para los muchachos de la banda. ¡Vamos a seguir avanzando, muchachos! ¡Con más melodías! ¡Con más cebitas! La verdad, se lo está pasando muy bonito. Espero que la gente quiere seguir bailando. Así que vamos a seguir avanzando. ¡Con más policías bonitas de lo que tenemos en la red TV. ¡Con más bacán, los gente! ¡Vamos! ¡Vamos a meterle por allá con el combi, por allá en la cinta, compadre, para que se la siga pasando bien, perrosísimo Diego! ¡Vamos! 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 V Como donde Potera Asi rígica! Vais, Lewat Nos vemos,directecesissas en la llegada de la fiesta根, es éxito Franz Proma Okrujol. ¡Gracias! 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 Venga lo mío a tu guía, me dedico por tu alma, de linda mujer derogada. Me he escobrado con el pelo, me he escobrado con el pelo, me he escobrado con el pelo. Se acabó el amor en la última, amor, amor en mi casa. En el baño sossocial, me he escobrado con el pelo, me he escobrado con el pelo. Cuando tú devices perteneciendo, ahora me he escobrado con el pelo. Pero nunca voy a huer o volver a ser de un lado. Ya no se verán que me está hablando Y que no se verán que no me va a morir Por mí no me doy separarme en él Tú me lo tienes con él Tú me lo tienes con él Es verdadero dolor Que yo me lo tienes con él ¡Venir! ¡Venir por Dios! ¡Venir por Dios! ¡Venir por Dios! Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Oh, la year. Y eres un chiquitita. Es un distrito, el señor. O te quiera que te ofreces. Después todo mi corazón. Ah, ah, ah. Donde andará llorando sola. ¡Gracias por ver el video! 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 Soy mi corazón y tu red en los ojos me abrazó mi amor. Tu alma se dio. Mi universo y mi destino escobón en tu marrilla. Y a la zona, por favor 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 y y y y y y y y y a la fe y me perdon su corazón me estima me respira el amor el amor se regresa se regresa y con ella con los ojos me abraza y me digo amor el amor el amor el universo y mi destino en su amor en tu cariño y a la zona por favor las muchachas alegres dónde están las muchachas alegres alegres y mentirosos alegres y mentirosos así y me voy a verse como tiene que ser todo bien y para todos los mejores alegres todos los que andan bien puestos en la mina y en la fiesta salen mandan a los muchachitos al aire muchas gracias por la catedrita bendiciones que andan subitando llegamos muchachitos al aire en el sistema que andan subitando toda la gente que presenta como a Carlos ahora vamos con este bonito tema que se llama el muchacho alegre inicia suena de lejos y suena de lejos y suena de lejos y suena de lejos la ciudad de lejos Si quieres saber que soy Desde el cielo tuvido No soy el mundo ya Solo alegre Que me chocan Soy asimito Si quieres saber que soy No te hagas saber que no te va Podremos confiar Podrán a la barra Podrán a la barra Podrán a la barra Los que se le han recordar A ver si conmigo quiere Podrán a la barra 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 No me gustan que traigan los tapas No me gustan como un estilo No me gustan como un lindo No me gustan como un lindo No me gustan como un lindo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!